Vamos a ese aeródromo donde el resto del equipo se ha reunido. Nos han dicho por radio que están consiguiendo un avión para huir. ¡Gracias! 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 ¡Compaderos de Kupa! ¡Elimínalos! ¡Gracias! 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 ¡Derive la baixa, malditos Estucas! ¡Vamos, chicos! ¡De vuelta al camión! ¡Nuestro avión está listo! ¡Allí están! ¡Ese es nuestro avión! ¡Diantro, eso es una precibilidad!